¡Hola! ¿Cómo están chicos y chicas? ¡Bienvenidos a otro nuevo de estos videos! ¡Sí! Esta vez alejé un poco más la cámara para que haya una panorámica mucho más grande del lugar donde estoy transmitiendo claro, transmitiendo es mi pieza bueno, sí, sí, así que tengo más espacio para moverme y que me vean ¡Uuuh! 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 Bueno, ya empezamos Esta vez empezamos con lo que comúnmente se llama Historia Universal Ya saben, es la historia que se divide en Prehistoria Edad Antigua, Edad Media Edad Moderna Edad Contemporaria Incluso cuando yo estaba en Cuarto Básico decían que existía una Edad Espacial Bueno, ¿ustedes se acuerdan de lo que yo les decía? que que por ejemplo en el video anterior de que la historia que se enseñaba comúnmente en los colegios era producto de ideas añejas antiguas obsoletas en el presente? Bueno, pues déjenme decirles que esas ideas antiguas añejas obsoletas como quieran decirles fueron las que crearon esta forma de dividir la historia llamada Universal Universal Así es Claro Y en la actualidad se mantiene porque bueno es una buena forma de organizar dividir la historia para después enseñarla es decir se mantiene con fines meramente pedagógicos Pero no olviden que como la historia es un relato que uno construye a través de hechos así hechos información que yo encuentro en fuentes yo también tengo por lo mismo el derecho de crear mis propias divisiones de la historia que construye es decir yo puedo crear todo esto puedo tomar toda esta historia crear todos los periodos que quiera dividirlo en el año que quiera en los momentos que quiera en fin eso no lo olviden no lo olviden porque hasta la forma de dividir la historia en segmentos uno lo decide y a medida de que vaya haciendo estos videos voy a tratar de construir la mía propia con respecto a esta historia a esta historia tipo de historia bueno por lo mismo que les estaba diciendo de antes esta periodización de la historia ustedes la pueden hacer lo que quieran con ella inventar la suya claro no les digo que van a estar en el colegio porque lo van a reprobar o sea para el colegio ya manténgala pero si usted quiere aprender la historia ¿verdad? si fuera del colegio no la mantenga no lo hagan por favor imagínense que esa periodización estuviera en esta hoja ustedes toman esta hoja la miran y de repente eso se hace con esa periodización ustedes pueden crear la suya propia bueno y de hecho también el mismo hecho de que se llame historia universal es un error porque si ustedes lo piensan no es una historia que involucra a todo el mundo es una historia con la cual se saben las raíces con las que podemos comprender la Europa actual la cuna de la civilización occidental o sea no la cuna más bien la base en el mundo actual es la base del mundo occidental claro entonces esta historia debería llamarse historia occidental y no universal claro con ella entendemos las raíces del Europa actual claro se mencionarán un poco los árabes por ahí un poco África por ahí pero no se menciona nada de China nada de Japón nada de Corea nada del Oriente Lejano muy poco de India y apenas se menciona América Latina que siempre la dejan como en un ramo aparte en los colegios pero bueno y si se fijan esas latitudes lejanas a Europa siempre son nombradas en función a tener algún vínculo cercano con algún momento así con Europa siempre siempre desde esa perspectiva son nombradas ni siquiera desde una forma autónoma independiente claro aunque esta historia no comienza en Europa esta historia comienza se podría decir en Asia Menor por ahí Median Oriente como todo como Iraj Irán por ahí como que ahí parte de toda esta historia bueno aunque bueno es porque ahí comienza como la civilización propiamente y tal pero bueno luego nos adelantemos y empezamos a ver materia 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 contenidos para que no sean puras voladas de un pobre tonto que estudie cinco años y medio licenciatura en historia la primera etapa de la historia que supuestamente le llaman prehistoria supuestamente parte desde el surgimiento del ser humano en la tierra hasta la invención de la escritura esa es como la la periodización típica que hace y yo les digo bueno la invención de la escritura fue más o menos aproximadamente el año 3500 antes de Cristo digo aproximadamente porque no hay así fuentes que me digan que fue inventada tal día tal fecha tal año tal hora esto es solamente por descubrimientos arqueológicos donde con información previa y un poco a logímetro se va calculando más o menos a qué edad perteneció que decían hace 5500 años ya desde 3500 antes de Cristo ¿cachai? pues en estas épocas así tan lejanas siempre se hablan de cosas tan aproximadas bueno aquí hay algo que ya hay algo malo con este periodo llamado prehistoria resulta que ya ya está bien la escritura puede ser inventada en el año 3500 antes de Cristo ok se lo consideró sí pero acaso cuando inventaron la escritura lo primero que escribieron fue un libro de historia como vamos a ver más adelante se van a ver los motivos reales por los cuales se inventó la escritura no fue por hacer historia la primera persona que en el mundo hizo historia y la palpó en un libro fue Heródoto en el siglo 5 antes de Cristo en la antigua Grecia es decir hasta ese momento no existía historia así propiamente escrita por lo tanto este periodo llamado prehistoria debería ser desde el surgimiento del hombre hasta Heródoto hasta el año como hasta el siglo 5 antes de Cristo ¿ah? si estamos hablando de hasta la invención de la escritura debería llamarse pre-escritura ¿no lo creen? por ponerle algún nombre entonces esta periodización este periodo llamado prehistoria de por sí no tiene coherencia no tiene sentido porque me está marcando que es anterior a la historia cuando en realidad es anterior a la escritura más porque en la actualidad nosotros tenemos que pensar que las fuentes históricas no necesariamente son documentos escritos pueden ser arqueológicos pueden ser imágenes grabaciones de Sony Video un montón de cosas que ya expliqué entonces se cae por sí sola esta periodización no tiene sentido por lo menos así ¿eh? ahora este periodo en que surge el hombre yo por lo menos lo marcaría desde ahí hasta la invención de la agricultura ahí habría un periodo ya van a ver porque ya van a ver porque ya van a ver porque no me quiero adelantar no me quiero adelantar muy bien volviendo a los orígenes orígenes del hombre ya del ser humano perdón los orígenes del ser humano bueno desde que existe hasta la actualidad el ser humano pasó por muchas transformaciones hasta convertirse en lo que es actualmente bueno casi casi y las transformaciones por las cuales pasó el hombre son estas ¿no alcanzaron a ver? bueno ahí están ¿todavía no? bueno bueno ya ahí están ahí están para que las vean tranquilamente si ustedes quieren detenerse más tiempo anotarlas y verlas con más calma y no sé qué bueno bueno pueden ponerle pausa al video después ponerle play así mientras mientras así para que no no me tome toda la vida esperando que escriban o vean algo por si no necesitan para alguna tarea alguna cuestión bueno la aparición de la primera forma del ser humano que se llamó Australopithecus apareció hace millones de años y la última que es el Homo Sapiens Sapiens apareció hace miles de años ahora disculpen si no ocupo números precisos lo que pasa es que vi una foto que tenía cierta periodización vi otra que tenía otra periodización vi otra y vi otra y todos tenían fechas distintas y no sabía cuál poner por eso habla así tan ambiguamente sobre miles de años millones de años porque no 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 entiendo no entiendo no entiendo no no hay no hay consenso en las fechas parece la prehistoria es el periodo que se abarca desde los orígenes del ser humano hasta la invención de la escritura pero hubo un periodo de ella que se le conoce como edad de 10 incluso trasciende lo que se podría llamar prehistoria porque continúa incluso más allá de ella ¿por qué se llama edad de piedra? porque los primeros utensilios y demás elementos que construyó el hombre en esta época eran de piedra aunque se utilizó madera se utilizaron huesos para construirla pero básicamente piedra ahora resulta que esta edad se suele dividir en dos periodos distintos porque como es un periodo tan amplio tiene que haber una división el primer periodo de esta edad de piedra es el paleolítico y el segundo es el neolítico esta división de la edad de piedra fue creada por John Lubbock en el año 1865 y vienen de palabras que existen del griego paleo significa antiguo neo significa nuevo lítico significa piedra es decir paleolítico significa antigua piedra y neolítico significa nueva piedra no tiene nada difícil y el el desarrollo que se genera entre el paleolítico y el neolítico es la mejora que hay en los distintos elementos y utensilios de piedra que se van creando cada vez son más pulidos cada vez son más sofisticados cada vez son para mayores y mejores funciones bueno también hay algunos que agregan una tercera época que está entre media de las dos que se llama mesolítico mesolítico significa piedra nuevamente del lítico del medio o piedra media que es para indicar que está entre el paleolítico y el neolítico ¿por qué? porque esta es considerada una etapa de transición supuestamente el paleolítico puede ir desde los mismos orígenes del hombre pero se le se suele decir que parte hace 2 millones 500 mil años atrás porque esos fueron los primeros utensilios de piedra que se encontraron en Etiopía son los más antiguos que se han encontrado hasta el año 10 mil 10 mil antes de Cristo el mesolítico va desde el 10 mil antes de Cristo hasta el 7 mil antes de Cristo y el neolítico va desde el 7 mil antes de Cristo al 3 mil 500 antes de Cristo ahora si se fijan el paleolítico concentra la mayor cantidad de tiempo de toda la edad de piedra la mayor parte por lo mismo el paleolítico lo dividen siempre en 3 periodos en inferior en medio y en superior que tienen de especial esta etapa bueno en el el periodo llamado inferior es donde apareció el australopithecus los tiempos del homo habilis y los tiempos del homo erectus el paleolítico medio coincide con los tiempos en que apareció el neandertal es decir hace 150 mil años atrás aproximadamente y el paleolítico superior tiene que ver con los tiempos o sea coincide con los tiempos del homo sapiens sapiens hace aproximadamente 40 mil años atrás ya eso es lo primero que caracteriza a estos periodos en el paleolítico inferior se da el descubrimiento del fuego supuestamente entre un millón 500 mil años atrás y un solo millón ya los tiempos del paleolítico medio se da son donde aparecen los primeros cazadores porque antes el ser humano era solamente un carroñero y en los tiempos del paleolítico superior el fuego es utilizado por primera vez para calentar piedras y otros materiales hay que decir también que en el paleolítico medio se utiliza para calefacción para luminosidad y para cocinar del paleolítico del mesolítico no vamos a decir nada en especial del neolítico si que el neolítico sus inicios está marcado con la invención de la agricultura aunque claro dicen que algunos primeros desarrollos de la agricultura se encuentran en el mesolítico de forma así muy débil y muy espacía pero el primer desarrollo de la agricultura se da en esta época y el primer lugar donde se localiza fue en Egipto yo quitaría esto de paleolítico porque si bien existieron utensilios de piedra bien que hayan existido bien que los hayan ido perfeccionando y bueno bien que estos mismos hayan ido dando paso a la agricultura pero yo encuentro que lo radical aquí lo importante es la invención de la agricultura propiamente tal y porque le doy tanta importancia a la agricultura porque la agricultura en su momento fue la cumbia fue la cumbia fue la cumbia si porque porque la agricultura cambió el estilo de vida del ser humano para siempre la agricultura fue como la primera gran piedra que permitió el desarrollo de la humanidad así desde su inicio desde su aparición hasta el resto de los años hasta nuestros días antes de la agricultura el ser humano era cazador recolector o pescador era por lo mismo nómada porque dependía de los alimentos entonces tenía que andar de un lado a otro buscándolos agrupados en pequeñas tribus donde tenían un líder después de la agricultura los hombres no tuvieron que desplazarse de un lado a otro buscando comida ellos plantaban tierras sembraban ará cultivos todo lo que se es la agricultura quizá más rústico obviamente y se quedaban siempre en el mismo lugar por lo tanto se hicieron sedentarios y al hacerse sedentarios pudieron aglomerarse en formaciones más complejas que las tribus más complejas que las aldeas y así con el paso de los siglos y los milenios se fueron desarrollando las primeras civilizaciones todo gracias a la agricultura entonces por eso digo que la invención de la agricultura fue mucho más importante ensino de piedra que hayan inventado por más que haya ayudado al desarrollar la agricultura ¿me entiende? bueno y por lo mismo y por lo mismo podríamos decir que claro está bien pasamos de tener tribus pasamos de tener aldeas a tener ciudades estado amuralladas amuralladas estoy hablando de hace cinco mil quinientos años atrás un poquito más un poquito más 6.000 por así largo ya estamos hablando ciudades estado amuralladas para evitar ataques de otras tribus de otros grupos humanos con una división del trabajo ya habían hombres que se canan la agricultura hombres que sólo se canan al comercio hombres que sólo se canan a la alfarería pero también había una jerarquización de la sociedad había ya un monarca con poder absoluto seguido de una casta o un estamento dirigido por una nobleza terrateniente o unos grupos de sacerdotes que mantenían la religión así había una religión oficial en las civilizaciones y ese grupito ya sean los nobles o sean los sacerdotes tenían los privilegios junto con el monarca y de el resto venían los comerciantes venían los esclavos venía el resto de la población bueno a todo esto en esta división del trabajo también desde aquí se estableció la división del trabajo de géneros o sea la división del trabajo del hombre y la división del trabajo para la mujer o sea los roles para el hombre y los roles para la mujer ¿se los pueden imaginar? yo creo que sí 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 a los hombres les tocaba salir de la casa no sé buscar el alimento trabajar fuera de la casa sea en alfarería en comercio en la agricultura como militares eso también se me olvidó decir que parte de los grupos privilegiados siempre figuraban los militares aunque eran parte de la nobleza también en fin fuera de la casa y la mujer se preocupaba dentro de la casa creando los hijos manteniendo la casa en fin en esta época hace más de 5500 años se estableció eso desde entonces el machismo existe en la faz de la tierra desde entonces se inventó ese desprecio por la mujer y es por eso que cuesta tanto el día de hoy que la sociedad humana deje de ser machista porque es algo que ya hemos incorporado en el ADN por milenios ¿entiendes? y hay partes donde todavía no se hace mucho el esfuerzo pero por lo general la sociedad sigue siendo machista ¡a la cocina mierda! y desde entonces se le decía eso a la mujer por lo mismo por eso es algo importante también en cuanto a las primeras civilizaciones eso va a ser materia que vamos a ver en el próximo video les recuerdo que en los comentarios dejen sus sugerencias dejen lo que quieran de forma respetuosa siempre y nada espero que hayan aprendido y hayan disfrutado un poco estos videos ya nos vemos cuídense que estén bien ¡adiós!